La lista es la receta Moviendo las caderas Esa es la receta Qué rica y divertida Es mi sopa de letras Moviendo las caderas Esa es la receta Qué rica y divertida Es mi sopa de letras A, B, C, D A, B, C, D E, F, G, H, I E, F, G, H, I J, K, L, L, M J, K, L, N, M N, N, O, P, Q N, N, O, P, Q R, S, T, U, P R, S, T, U, P W, X, Y, Z W, X, Y, Z Moviendo las caderas Esa es la receta Qué rica y divertida Es mi sopa de letras Moviendo las caderas Esa es la receta Qué rica y divertida Es mi sopa de letras Yo tengo memoria Yo tengo memoria Como zanahoria Yo tengo memoria Yo tengo memoria Moviendo las caderas Yo tengo memoria Yo tengo memoria B, A, N, A, M Pana